Los mayores del Centro Municipal de Participación Activa Zona Sur del Saladillo han visitado el Salón de Plenos del Ayuntamiento como parte de la actividad Conoce tu Historia, que se enmarca dentro de la oferta de participación activa municipal para mayores. Con esta actividad, organizada por las delegaciones del mayor y de turismo, se pretende ofrecer a las personas de la tercera edad una aproximación a la historia reciente de Algeciras a través de los edificios en los que tuvieron lugar los episodios más relevantes de los últimos siglos. Tras la visita al Salón de la Conferencia, en el Ayuntamiento, los participantes han visitado la Plaza Alta, donde han conocido detalles de la decoración de azulejos y elementos constructivos de la Iglesia de La Palma y la Capilla de Europa y sus campanas. Y por último, han realizado un recorrido por el mercado Ingeniero Torroja.